Hola gente, ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de La Posta al Interior, para hablar del Club Atlético Belgrano. Hoy me acompañan dos colegas de muchísimos años de recorrido, ¿Sabe por qué me río? Porque son muchísimos años de recorrido siguiendo a Belgrano en todos los lugares habidos y por haber, entre lo que se incluye Isla de Los Patos, Boulevard, ¿Se acuerdan? Cache Duble G. Cache Duble G, Liceo y demás. Bueno, de este lado Daniel Alé, Tribuna Celeste, ¿Cuántos años Daniel en Tribuna Celeste? Veintinueve. Veintinueve años. De este lado, Pablo Llanoli con Sentir Celeste. Vamos para los veintiocho. Veintiocho años. Esto le marca a usted lo que va a ser esta mesa hoy. Vamos a hablar de Belgrano. Y bueno, pasó el clásico, ¿No? Es más fácil hablar con dos periodistas y más si son los dos hinches Belgrano. Sí. Se hace más fácil. A ver, pasó el clásico. Sí, señor. Fue empate cero a cero. Un clásico. Lo vamos a hacer medio cortón el tema del clásico, pero digo, se rompió rápido, ¿No? Porque la expulsión de Révola hizo que cambiara todo el esquema que había preparado, me imagino, Juan Cruz Real para jugar este partido. Sí, vos sabés que en el programa decíamos la semana pasada ante el clásico, si no pasa nada raro, decíamos, puede llegar a ser un lindo clásico. Sí. Lo raro pasó al minuto. Al minuto pasó. Entonces, me parece que ahí Real hizo bien las cosas, hizo bien los deberes, planteó bien el partido, Talleres nunca le encontró la vuelta, hizo lo que tenía que hacer un equipo con diez hombres y más un clásico, por ahí lo tildan de defensivo a Belgrano, pero no había otra. No había más. No le quedaba más. Y creo que lo fue llevando, lo fue llevando, hasta lograr, me parece, un empate que le queda mucho mejor a Belgrano por la situación en que se dio, que a Talleres, ¿no? Sí, coincido con lo mismo, es muy complicado que al minuto te echen un jugador bien, bien expulsado, me parece que la última parte de la jugada cuando él le baja, le baja el pie, pero no con intención, me parece, él sale al cruce, vos jugador defensor como yo toda la vida, y de zaguero central, digamos, por supuesto, no profesionalmente, pero hemos jugado al fútbol. Él va al cruce, y me parece que le queda la pierna enganchada en el tobillo. Alejandro Rebola sabía una vez que puso el pie ahí que ya lo iban a echar. Que ya era echado. Sí. No hay ningún tipo de duda. Yo no, yo no lo, yo no lo verdugueo ni ni lo castigo, me parece que esa es la función del zaguero. Le salió mal, ¿sí? No lo quiso hacer. Pidió las disculpas después a través de redes. Sí, sí, por supuesto. Yo las acepto y me parece que está bien. Termina, termina Belgrano recatando un punto, ¿no? Sí, 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 sí. Me parece que bien porque no, no tuvo mayores sobresaltos, ¿no? No. Lo que más dolió lo del pibe Velázquez, ¿no? Claro. Bueno, pero eso era. Le toca justo a él, lamentablemente, que podría ser un jugador importante para lo que era el clásico y para lo que era la posibilidad de un palo a palo, ¿no? Sí. Porque porque después me parece que después real es como que acomoda las cargas porque después de los cambios es topo inable. Viste que entró. Sí, pero. Pero después cuando con el ingreso de menos y por el Uvita es como que él reacomoda y a lo mejor con velas que se engancha podría haber llegado a otro partido, pero eso. Sí, pero la sensación que tengo es que en el primer tiempo, cuando él decide sacarlo velas que propone el otro hilo, es no resignar ataque. No, 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 no. Que fue la idea del técnico. Ya en el entretiempo, con el cero a cero, ya resignó todo. Sí, no le quedó otro de acomodar la línea y cuatro. Ya volvió a armar otra línea y cuatro adelante. Pero viste como él le decía a Fernández que vuelva para el medio campo y que ayude y no ayudaba. Medio como que. Lo que pasa es que el Uvita no es para hacer esa función, ¿no? No, 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 claro. La puede hacer Velasque o la puede hacer Quiñón o Rolón, pero no el Uvita. Claro. Entonces me parece que lo castiga también el Uvita sacándolo como consecuencia que no hizo lo que tenía que hacer, pero no es no es la esencia de él, digamos, lamentablemente así. Pero después reconocen las redes sociales, ¿no? Se desvirtuó el partido. Perdón el Uvita, ¿eh? En redes sociales. Sí, este que como que él acepta que no fue el mejor partido y bueno. Pero bueno, también fue un partido raro, ¿no? Sí, sí. El mismo Jara tuvo que hacer sacrificio que no lo tiene que hacer él. No, además, a ver, el equipo no salió nunca jugando de. No, nunca. Bueno, todo pelotas. ¿Sabes que no te injara? Que me parece como que le cayó mal la expulsión. Como que viste que no estaba. Bueno, porque te rompió el partido, ¿sí? Exactamente. Es como que lo fuscó la expulsión, pero no por ser rébola, sino por la expulsión en sí. Que te quedaste con diez. Es más, la que tuvo de cabeza, en otra ocasión me parece que le pega el arco con diez. Sí, yo creo que sí. Me parece. La empalma va de costa. Me parece. Hay que estar ahí. Hay que estar. Todos somos muy críticos. Sí, todos somos. Lo mismo que después lo de la de Chavarriga, pero. Sí. Hay que estar ahí. Hay que estar, ¿no? Ahora digo yo esto también, ¿no? Otra lectura que da el clásico y que y que va en paralelo a lo futbolístico es que fue un gran punto para el técnico, ¿no? Sí. Porque este cuestionado entrenador a quien este le cuesta mucho hacer autocrítica, por lo menos por lo que por lo que expresa cuando habla en conferencia de prensa y demás. Más que le cuesta no la hace. O no la hace, ¿no? Sí, no la hace. Tiene tiene como esa cosa de que. Sí, sí. Por ejemplo, él él dijo que habían sumado nueve puntos de los últimos quince. Sí. Y obvio decir, por ejemplo, que ganó dos de los últimos once. Claro, hay once partidos. Claro, hay once partidos, gánate dos. Ve más el vaso medio lleno que el medio vacío. Y que tiene cincuenta y un por ciento de los puntos, está bien, pero hoy ese porcentaje, esa proyección. No te alcanza. No te alcanza para lo que uno quiere. Claro, once puntos, once puntos de los últimos once partidos también, ¿no? O sea, lo cual le da muy poquito si tomamos en cuenta que quedan diez fechas, le daría una por ciento. Pero digo, fue un punto también valorado en ese aspecto, ¿no? Porque en estas últimas cuatro fechas cuando el técnico se jugaba a su continuidad, a pesar de que los dirigentes nunca dijeron que fuese así, sino que lo decimos nosotros aquí con la responsabilidad que nos caracteriza, el técnico sabía que un mal resultado en estos cuatro partidos, fundamentalmente en el detalle, más allá de haber jugado con uno menos, era sí. Bueno, cuando le preguntaron en la conferencia el domingo de de la posibilidad del contrato, él dijo, vamos paso a paso, o vamos. Partido a partido. Partido a partido. Esa sería la frase justa que dijo. Esto refleja que él la tiene arreglar. Ahora. Sí. La tiene que dar ahora. El partido clave fue el Atlético Tucumán, frente al Atlético Tucumán. Ahí sí, él perdía, no sé si llegaba a Córdoba. Y gana, y gana bien. No, y ganó bien. Y ganó bien. Y a uno de los candidatos. Y a Boca también le ganó bien. Sí, sí, a Boca también le ganó bien. Sí, sí, en segundo tiempo. Entonces, es como que ahí toma aire. Después lo de talleres, y se da lo que se da, viste, pero. Bueno, ahora, entendamos esto. Ya pasa el clásico. Sí. Quedan diez fechas. Megrano necesita más o menos, a ver, entre. Veinte puntos. Aquí, no sé si tanto, pero dieciocho puntos, por lo menos. Diecisiete, dieciocho puntos. Sí, un poquito más de la mitad. Un poco más de la mitad, más del cincuenta por ciento, para soñar con una clasificación a Copa Sudamericana. Eh, más allá de esto, de si los resultados, compañero, no. Juan Cruz Real, ¿tiene chance? Ustedes lo ven con continuidad en el club para el veinte veinticinco? Yo creo que depende de los resultados. Está muy atado al resultado, ¿no? Sí, yo creo que no tiene una proyección en partidos y en tiempo. Me parece que va partido a partido. Sí. Me parece. Y él lo sabe, me parece. Él tiene una contra, que es la gente. La gente es como que lo, viste como los boxeadores. Propió algo él adentro, ¿no? Sí. Adentro del club y con la gente, ¿no? Sí, sí. Es como que es como los boxeadores lo están midiendo. Lo mide la gente, lo mide. Mucha gente que, mira, ayer en el programa dice, ¿viste qué cumpleaños? Sí, sí. Entonces dije, ¿qué le regalarían a Real? Yo le dije, bien, un vino, yo le regalaría un vino para ver si él lo querría tomar conmigo y charlar de fútbol. Mucho. Pasaje a Colombia, remera, pedí perdón. Es como que la gente lo tiene, ahí lo está midiendo, lo está midiendo. Claro, que no es un técnico habitual. No, 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 no. Con característica. No, no, no. De, en general de todos los, de todos los técnicos, ¿no? Mirá que pasó técnico por el grano y lo hemos conocido a todos. Yo te voy a decir algo, a ver, ustedes que los tres tenemos un montón de años en esto, ¿no? Sí. Digo, eh, es un técnico que, a ver, eh, por allí labura bien, nosotros no podemos hablar mucho de su trabajo, porque sabemos que desde hace tiempo, la práctica no se pueden ver, pero en cancha se ve un equipo más o menos ordenado y demás, por lo menos, más o menos ordenado. No está consiguiendo grandes resultados, ni está consiguiendo, este, a ver. Sí, venía con una buena proyección. Sí, arrancó con una buena. Arrancó bien, arrancó bien. Después se calló. Ahora quedó. Ahora lo que lo veo es, qué mal que declara. Sí. Cada vez que declara algo, es como que genera. Sí. Un chisporroteo por todos lados. Arrancó con lo de Reina, siguió con que a él no le importaba lo que la gente decía, nunca lo nombra a Marcelo Misetich. Y al otro entrenador de arquero. Y a la utilería. Nunca le creería. Y a los médicos. Nada. Y a todo el contexto que que es ganar un partido porque no se trata de. Sí, tengo entendido que la participación Misetich, Utilero. Sí. Y todos los muchachos que los conocemos de toda la vida. Y que si son de riñón de vegrano, esto no lo puede discutir. No. 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 ¿Sabes lo que me contaron? Que no tienen la misma participación o la puesta en escena dentro del vestuario como han tenido históricamente todos, ¿no? Bueno. Me contaron. Es un tipo muy especial. Que hasta antes del Atlético Tucumán no saludaba a nadie. Ni a los médicos. Y me contaron que después de eso empezó a saludar a uno de los médicos y le decía el nombre. Cuando el médico creía que ni se acordaba. Y empezó como a cambiar. Como que alguien o no sé si un jugador de campo o algún dirigente le dijo empezar a cambiar. Y como que ahora está un poquito más abierto en la intimidad de Villa. Él tiene una política que ahora a muchos no le gusta. Mira, otro dato que me contaron. Concentración. Sí. Cuando estuvo concentrado ahora en la pretemporada. Un familiar de un jugador se iba de viaje. Sí. Sí, el árquero. Chico. Pidió ir a saludar al hermano. Sí. Y le dijeron que no. Le dijeron que no. Sí. Y la quiso en Alberti la vez pasada. ¿Sabían? Ya me cuente. Eh. Entrenaba Belgrano a puertas de arena Alberti. Estaban los obreros terminando la tribuna. Los hizo saca todos. Para que no vean. ¿Qué te puede ver un obrero? Claro. Por eso te digo que tiene una forma. Claro. Tiene una política. Claro. Tiene una política. Un de conducción que uno. Bueno. Ahora. Ha conocido técnicos complicados, ¿no? Sí. Mira que han pasado. Pero este me parece que. Lleva la larga. Lleva la delantera. Si gana todos los partidos tres puntos que siga. Sí. Seguro. Digamos. Lo que pasa es que hay que ver si los jugadores se bancan. Eh. Esta para. Los jugadores, la gente y los dirigentes. Vos supiste lo que pasó con Reina cuando él tiene el problema de las uñas. Sí. Sí. Le dicen mister no puedo viajar este fin de semana porque no me puedo calzar. ¿Cómo no? Reina. Quédese tranquilo y no se haga drama. Busca el bolso y vamos a Sarmiento. Sí. Y lo llevó a Sarmiento. Sí. Concentrado. Sí. Convocado. Por supuesto que no jugó porque no se podía. No se podía ni calzar. Sí. Entonces no es habitual ese tipo de cosas. No también. Bueno. Pero eso ya es una política interna. Ahora retomando la pregunta. Sí. Vos ya me dijiste atado a resultado la continuidad del entrenador. Sí. Yo creo que sí. Atado a resultado. Sí. También. Sí, sí, sí. Esto está atado. O sea. Estamos hablando. Si el hombre logra en estos diez partidos que le quedan. Estos treinta puntos vamos a decir. Dieciocho. Diecisiete. Dieciocho. Que le pueda dar una clasificación a Copa Sudamericana. Sí o sí se queda. Sí. Le extiende el contrato. Sí o sí se queda. Yo siempre lo yo siempre. La verdad. Eh. A través de los mensajes también me bajaron. Me insultaron bastante. Yo lo banqué siempre. Porque me parecía. Tiraban como diciendo. Bueno ya. Ensobrado porque lo banca. Sí. No. Pero a mí me gustaba el tema. Me gusta el técnico. Por supuesto. Ahora voy a otra pregunta sobre el entrenador. Dale. Y en este momento de pausa. Artimi me habla mucho y habla mucho del proyecto real. Sí. Este proyecto real arrancó. A ver. Tres en el fondo. Cuatro en el medio. Tres puntas donde había. Eh. Valdi. Troilo. Moreno. Eh. Heredia. Luco. Eh. No sé si me estoy olvidando de alguno de los otros chicos que llegaron a jugar. Bueno. Velázquez. Eh. Alternaba. Lencioni. Poquito pero. Lencioni alternaba. Claro. Junto con Velázquez. Sí. Lencioni era. Y de aquel. Figurita repetida. Por eso. De este proyecto Velázquez queda hoy. Eh. De este proyecto real queda nada más que eh Velázquez. Sí. Los demás son todos más treinta. Sí. Entonces. ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el verdadero proyecto real? Mira. ¿A dónde? ¿A dónde encontramos nosotros este proyecto real? Creo. En los resultados. Sí. Creo que él. Creo que no. No sabía lo que era el fútbol argentino. Él. No, pero él le ha ido moviendo pies y se dio cuenta que con los chicos no le alcanzaba. Y se fue adaptando y se fue adaptando y se fue dando cuenta de que no le iba a ir bien. Entonces ya es una línea de cuatro. Por más que él no lo va a reconocer nunca. Es una línea de cuatro. Sabe lo que. A ver. Eh. Una línea de cuatro. Eh. Un cuatro en el medio y dos arriba. Y además es una. Es un buen dato para los jugadores. Vos los jugadores. Ya ya se como que se sienten cómodos. El otro día la saga central. Sí. Le se terminó o se está adaptando al esquema que que juega Belgrano y a los jugadores que tiene para. Bueno. Para el juego. Reconoce que repitió tres veces, ¿no? Sí. 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 Algo que uno no. Sí. 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 No. Que no parecía. Vaya que no da diez minutos antes del equipo. Hacía veintiséis partidos que no lo hace. Nunca lo vio así. Sí. 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 No. Nunca trabajó de esa forma. El equipo que gana no se cambia. Claro. Y esta. Nos sorprendimos y bueno. Y nos encontramos que el clásico volvió a jugar lo mismo que con los Tucumán y con Boca. Bueno. Está bien. Me parece que está bien. No es malo eso. No lo veo mal. Bien. Eh además entonces dijimos. Este este punto que que le sirve a Real para para mí sostenerse él en su cargo. También es un apuntalar a la a la conducción del club, ¿no? Sí. Para que Artime tenga la tranquilidad de sostener a este cuerpo técnico elegido por él, ¿no? Porque recordemos que uno de los de los este conflictos que hubo en su momento con la parte de la comisión que se fue es que esa parte que se fue que quería otro técnico, no a Real. Sí, mucho mucho querían eh bajarlo antes del clásico, ¿no? Sí. Sí. Hasta muchos colegas pedían que se fuera, que no esto, que no lo otro. Y que me parece hasta el mismo con con Boca. Me parece que no era el momento. Si había que darle baja. Te condiciona deportivamente el hecho de clasificar o no a la a la a a la que me refiero. A ver, quedan hay seis contratos por renovar ahora que son los que se terminan ahora que son este delgado. Bueno, está Rébola. Rébola, Chaval, Barría, Rolón, Suárez, Suárez, Jara. Y Jara, ¿no? Bueno, de esos seis contratos. Lo tiene que tomar la decisión el técnico. Bueno, Jara ya. Sí, Jara. Ya avisaron. Sí, Jara. Jara. El pidió la la última vez que charlamos con él. Sí. Que no se olviden. Le mando un. Sí. Le mando un WhatsApp. No, pero pero WhatsApp por los medios. Sí. Pero Jara me parece que va a ser renovado. Creo que va a ser. No, ese no hay duda. Digo, lo tiene que tomar la decisión eh Artim y su gente o le tienen que llamar al técnico y decir que hacemos estos jugadores. Y si se queda. Porque si eh. Y si no se queda. Eso. Yo creo que yo creo que va a ir atado a la continuidad o no del técnico. Eso. Porque si. Pero hay que renovar antes eh. Sí. Sí. Hay que empezar a charlar. Lo que pasa que también es cierto que hay. A ver. Suárez. Suárez. Suárez y Chavarría. Suárez y Chavarría no han tenido los minutos. Casi. Casi. Casi nada de continuidad. Casi nada de continuidad. Rolón no lo puede comprar. Muy caro. Tres millones de dólares. Bueno. Pero. 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 No. Eso sí. Si vos lo quieres. Sí. Bueno. Eso va a estar. Eso va a estar. Perdón. Va a estar atado a la negociación entre vos que iba a grano. Y después. Hay que ser atado con Cassini a negociar sobre Rolón. Sí. Sí. Después que le sacaste dos y medio por. Sí. Sí. No. 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 Eso. Eso. Eso también es cierto. Me parece que ha pedido el vuelto ahí eh. Sí. No. 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 Seguro. Seguro. Sí. Sí. Y de ahí lado también parece que por lo que está mostrando continuidad no selecciona tanto y está jugando bien. Me parece que. Seguro. No. Real. Son los jugadores que ustedes. Y lo de Reina. Sí. ¿Qué les parece? Y Niño. Y Marín. 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 Perdón. Y Marín. Y Marín tiene contrato hasta el dos mil veintiséis. Me parece que puede llegar a seguir. Me parece que si se queda el técnico puede llegar a seguir el camino de Pastran y de Ibacache. Sí. Un préstamo. Creo que le dio en la sudamericana le dio un poquito de oxígeno. Sí. Lo puso el chileno pero no. No. A mí me sorprendería lo de Reina. Reina para mí es muy buen jugador. No tiene otro ahí tampoco. No tiene otro. Es más con Boca entró y entró bien enchufado porque ganó esa corrida que hizo y le ganó al lateral blanco. Creo que le ganó la pelota. Como que. Pero bueno. Sería. Bueno el comentario era que si le tocaba la jugada de Chavarria a él. Pero lo erró frente a Independiente. Diría el gran profesor es contrafáctico. Y Jara. El profesor amigo su. El profesor. El gran profesor decía eso. Sí. Y bueno. Jara también. El refriente Independiente mano a mano. Por eso. Sí. Hay que estar ahí. Hay que estar. Sí. Esa también es buena. ¿De qué? Claro. La dejara también. La dejara. O sea todo. Decía si Jara estaba. Si Reina estaba. Si Berra de Independiente. Sí. Sí. Y mano a mano igual que Chavarria. Para terminar y agradecerle. Por favor. Decimos. Entonces lo de Real claramente para todos está atado al resultado. A resultado. Sí. Aquí no hay otra cosa. Ni que el equipo juegue mejor. Me parece que si los resultados no lo acompañan. Y compartamos al presidente de los bancos, el presidente no, no, seguro, seguro después el otro, digamos los demás directivos o dirigentes, no sé está bastante dividida la cosa, pero sé que la banca la tiene, por lo menos por parte del LUIFA pero el resto de la comisión es más sí LUIFA que otra cosa no creo que el resto de la comisión si el LUIFA dice sí, le diga no no, seguro, seguro vos crees que el LUIFA opina de fútbol yo se lo supe preguntar no hace mucho en una conferencia con la experiencia y con su año en Belgrano y con esta comisión se y toma decisiones yo creo que sí que no lo quieren contar pero conociéndolo a él no, totalmente a mí me parece que a ver, el camino de Real está marcado, son 10 fechas en donde él se va a jugar partido a partido, la continuidad en su cargo y fundamentalmente el futuro deportivo de Belgrano en el corto plazo sí o no ser internacional en el 2025 claro y con eso viene atado lo de él lo de los jugadores lo de los jugadores qué va a pasar con qué va a pasar con el chileno qué va a pasar con el peruano lo que pasa es que también lo condiciona la situación de talleres futbolística y vos crees que sí sí, y el tema de institutos también porque si los dos no si te da afuera digamos te mete presión en esa situación a mí me parece que más a mí me parece que más te condiciona lo económico que lo deportivo de los otros es mucha plata la que se pierde es mucha plata por eso no, no, no por eso te digo que pero no tanto el objetivo no te alcanza solamente consolidarte en primera no, no, no ya está ya está ya está no hay de ascenso ahora no, sí no hay de ascenso campeonato de 30 de equipos bueno, pero a Artime le gusta el campeonato de 30 de equipos lo dijo públicamente sí, sí sí, sí lo dijo públicamente sí, está bien sí, dijo el otro día que quiere 20 no, hacía mucho que lo dijo eso claro, bueno se retractó lo importante me parece que ahora tiene que tratar de sumar lo más que pueda no hay duda de esto no, no, no o sea sumar para que le diga a Sudamericana no lo más que pueda no es fácil porque hay mucho digamos un colchón de equipos que están buscando lo mismo que Belgrano lo que hablábamos recién fuera de micrófono fuera de aire la posibilidad de que algunos campeones Copa Argentina que se libere en Pupo y te podés acomodar un poquito mejor bien, más allá de la suerte y lo que hagan los demás la última y así cortito dígame Real 20-25 sí o no depende de los resultados sí o no ¿yo? yo digo que sí yo le pongo una ficha yo le pongo una ficha un ni un ni yo digo no yo creo que no yo creo que no le va a ganar yo le pongo una ficha está bien le vamos a jugar con un pleno está bien, está bien le vamos a jugar con un pleno ojo que yo quiero lo mejor para Belgrano no hay duda de esto a mí me parece que Real llegó siendo un rock and roll este así como revulsivo para hacer cosas así extraordinarias y hoy está haciendo una triste balada papá está con la música y me parece que mire que usted conoce todas las bandas me parece que se está viniendo como que quiere acomodar el homo para ver si recite ¿no? no, bueno pero que si si él llega a lograr eso la espalda que va a adquirir va a tener buena espalda esperemos esperemos que sea por el bien de Belgrano no, por supuesto siempre estamos hablando que que uno espera lo mejor bueno, gracias por esta invitación gracias un gusto gracias gente esto ha sido Mundo Pirata chau gente ¡Gracias!